Sorprendidos, así, amanecieron los habitantes del barrio Paleca de Ciudad Delgado, todo por la ruptura de una tubería de agua potable. Esto provocó que se produjera un agujero de grandes proporciones, afectando a los que transitan sobre la calle La Ronda. A ese momento yo llamé, llamé, pero no atendían nuestro llamado. Pero gracias a Dios vinieron y cerraron ahí la tubería, porque esto estaba como río día y noche. Otra gente deseando un poquito de agua, ¿verdad? Y aquí pues gastándose. Pero ese no es el único problema, ya que la fuerte presión provocó que también la tubería de Aguas Negras se dañara, afectando a varias casas. Y supuestamente iban a venir ayer, pero no vinieron quizás por algún problema, vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero sí, tienen que venir, porque no pueden dejar eso a medias, pero ojalá que vengan, porque necesitamos que arreglen eso. Ellos esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan resolver esta problemática. Y es otra preocupación, porque a la vez hasta cuándo van a venir. Entonces, y este hoyo pues nos interesa, porque los carros ahí están hasta peleando con uno, ¿verdad? Porque quieren la pasada, la pasada calle principal. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros si no los ayudan? Porque uno solo no puede hacer nada. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Vicio.